Hola que tal, mi nombre es Jonathan Bernardo Garza Juárez, el día de hoy les presento el equipo 6, veremos una prueba de flexibilidad que es la prueba 6 y la prueba se llama el puente. Esta prueba es para medir la hipertensión de la espina y también se puede aplicar para mujeres y hombres mayores de 6 años de edad. Para el material que vamos a ocupar utilizaremos un flexiómetro de Johnson, pero en esta ocasión como no tenemos esa herramienta a la mano utilizaremos una cinta métrica o una cinta de medir, cualquiera de las dos cosas puede ser bueno para realizar la práctica. Para el procedimiento, para nuestro participante, tenemos que decirle que debe colocarse en una posición supina, o sea, esto es que su espalda esté pegada hacia el piso, boca arriba, pero debe estar pegada la punta de los pies sobre la pared. Entonces, se pone a la posición supina, la punta de los pies pegada a la pared, los brazos tienen que arquear con la yema de los dedos mirando también hacia la pared, los pulgares como tocando la oreja y elevar el tronco, elevar las caderas para crear el arco. Ya quedando en esa posición, nosotros mediremos lo que es la yema de los dedos con donde empieza el talón de nuestro practicante. Aquí tenemos a nuestro participante Alan, que nos va a ayudar con la práctica. Como vimos, tiene que estar en posición supina, por favor, lo que es la espalda pegada al suelo, boca arriba, y como dijimos, los pies deben estar pegados hacia la pared. El participante tiene que doblar los brazos con la yema de los dedos con dirección hacia los talones, con los pulgares viendo hacia las orejas, o sea, tu mano, así, y tiene que elevar la cintura y el tronco. ¿Lo puedes hacer, por favor? Ya estando así, ¿puedes bajar? Ya estando así, nosotros tenemos que medir la altura del talón con la punta de la yema de los dedos. Nuestro participante tendrá tres intentos para hacer el mejor puntaje posible. Lo vamos a medir, pero a medida de pulgadas, ¿ok? Realizamos el primer intento cuando estés preparado y vas a restenerlo. Sustén. ¿Sí? ¿Listo? El primer intento fue de 32 pulgadas. Vamos por el segundo intento, pero hay que tener un intervalo de descanso para que nuestro participante no se canse y para que dé el 100% de nuevo, ¿ok? Vamos con el segundo intento. ¿Listo? ¿Ok? En este segundo intento, ahora bajo media pulgada, subimos lo que es 31 y medio. Tendremos lo que es el tercer intento y último para que el participante dé el mejor resultado posible. Así que, ¿estás preparado? Ponemos posición. Listo. Aguantamos un poquito más. ¿Ok? El participante tuvo la medida de 32 pulgadas. 31 y medio, 31 pulgadas y medio. Entonces, ya con la tabla que tenemos que les va a aparecer por este lado, con la tabla nos vamos a dar cuenta qué tan flexible o en qué rango pertenece. Ok, ya para finalizar el video y en conclusiones, checaremos nosotros los resultados. Entonces, tenemos como resultado que nuestro participante tiene 31 pulgadas y media, del mejor resultado que obtuvo. Entonces, con ayuda de la tabla, tendremos que es, tiene un nivel de rendimiento malo, porque está en el rango de 30 hasta 37 y 3 cuartos de pulgada. Entonces, hay que explicarle y hay que realizar ejercicios para mejorar esa flexibilidad de la hipertensión de la espina. Entonces, esto sería todo por lo que es la prueba número 6 del puente y espero que les haya gustado y puedas ser de su ayuda.